Bueno mi gente, ya llegamos a San Pedro Sula Hoy estamos en el Estadio Morazán Es el gran final de Real España contra Olimpia Vamos a ver que tal ya tenemos los dos boletos Falta un boleto, vamos a comprar uno para Erika ¿Te animo a ir? Entonces vamos a buscar un boleto y vamos a entrar Para ver quién gana el final No, aquí va uno ¿Quién tiene que pagar ahora o después? Ahorita Ahorita Si andan en el parqueo ¿Quién va a ganar hoy? El León El León Olimpia ¿Por cuánto? ¿Por cuántos goles? 2 a 0, vamos a hacer el albo Y va ganando ya? 2 a 0, que le agrada Si, si, si Ok, aquí ya se escucha la bulla del estadio Dice Erika, mi asistenta que quiere ir al baño Vamos a ver que tal los baños dentro del estadio ¿Será que son limpios, sucios? Vamos a ver Aquí se ve un montón de carros Queriendo ver el partido Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien ¿Quién cree que va a ganar hoy usted? ¿Quién va a ganar? Olimpia ¿Olimpia? Olimpia Bueno, tiene más probabilidades Puede suceder otra cosa ¿Quién va a ganar hoy? Olimpia Olimpia Aquí solo mira los olimpistas Ya puedes ver el estadio Morazán Aquí arman partidos nacionales Aquí juega Olimpia Aquí juega Real España Muchos equipos Y el León Puro León, miramos Hasta ahorita no hemos visto a nadie que apoya Real España ¿Van para Olimpia? A Chino A Progreso Honduras Yo creo que soy el único que apoya Progreso Honduras Así que nunca ganamos Nunca ganamos Pero no importa, siempre sigo apoyándolos Qué gran pila Ya ¿Dónde puede comprar un boleto? ¿De cuánto? ¿De sol? ¿500? Sí Solo este ¿Cuánto compraba en el banco? Sí, sí Bueno, no está tan mal entonces ¿Quién va a ganar hoy usted? Olimpia Olimpia ganó Listo Fíjense Bueno, eso fue rápido Compramos un boleto aquí afuera del estadio ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Alguien es famoso usted? Sí, hombre, me hizo la foto Sí, hombre ¿Cuánto vale? 20, lo pongo Es mi amiga que me hizo la pintura en el estadio olímpico Ahorita... Esperate Pero esto es de Olimpia Si sentamos a la par de Real España No, no tiene problema No Y si pongo uno y otro No tiene de Real sangre ¿Sí? De los dos De los dos No O me matan después Oye Erika, hágale uno después ¿Por qué? Sí, hágale, que Erika lo va a hacer Ella lo puede esconder después Ahí ya Ahí está, un cheque Gracias Camiseta, banderas, banderas ¿Cuánto vale la camiseta? 250 ¿Y la bandera? 150 ¿Y la gorra? No, no tiene problema No, no tiene problema No, no tiene problema No, no tiene problema Ahí le pintamos el león Le pintamos el león Aquí están los dos equipos De los dos equipos Olimpia es de Tegucigalpa Tegucigalpa y es de acá Es de acá A ver quién gana Sí Aquí estamos en la ciudad de San Pedro Sula Mira la montaña de Merendón atrás Aquí cerca del estadio Morazán Bien bonito Disculpe, sabes si venden comida adentro también o no? Sí Sí, sí Sí ¿Cuánto vale el agua aquí? 5 ¿Y adentro cuánto vale? 10 ¿10 le valen? 6 Doble Claro, claro, todo es caro adentro Sí Venden comida aquí afuera y adentro Sí ¿Cuánto vale la cerveza? 40 ¿40? Bueno, más tarde vamos a venir Aquí yo miro muchos que apoyan a Olimpia Yo miro camisas de azul y rojo No miro a nadie con camisas de Real España ¿Será que no hay apoyo? ¿Viene de otro lado? ¿Cómo será esto? Aquí estamos en el pasillo de Copa Mundial Aquí Los jugadores Aquí estamos Aquí están los nombres de los jugadores que llegaron a Sudáfrica a la selección hondureña Aquí están Honduras también fue a los mundiales en 82 en España Copa Andrade Sí ¿Cuánto vale? Ahí te le pira Cuéntanos sobre Copa Andrade para la gente que no sabe Mira, la Copa Andrade es una bebida que es de Copan es originaria aquí de Honduras y hay de varios sabores Excelente, ¿puedo ver los sabores? Sí Ahorita son los de estos dos que nos quedan de poche y de naranja Una naranja y una roja Esto es bien helada ¿Ok? Yo sigo apocalando ¿En serio? Gracias, gracias Fresco Copa Andrade muy famoso aquí en Honduras Oiga, yo miro que aquí solo hay gente que apoya a Olimpia ¿Y los de Regla España? Sí, están ahí abajo Ah, los separan Sí, están separados Con seguridad, están separados Porque si estuvieran ahí mismo se arman Sí, están separados Hay unos sacaneros Es esta parte de aquí en el estadio Es de Olimpia Es de Olimpia Oh, no sabía Entonces vamos a ir al otro lado para ver qué tal Lo cierto, ahorita ya viene la barra del Olimpia ¿Ya viene la barra? Sí ¿Vienen de todos lados? Sí, vienen de todos lados Sí Aquí estamos con Copa Andrade muy rico Estoy escuchando una bulla muy fuerte No sé qué viene por acá Oiga, eso qué? ¿Bandera? Una ola de gente viene hasta acá ¿Será que hay alguna huelga o qué será? ¿Qué es esto? Mira la cantidad de gente que viene Esa es la barra ¿Cuándo se llama la barra? La barra La barra Aquí estamos Con la barra de ULTRA FIEL Son de Olimpia ¡Vamos! 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 O sea, todos ellos vienen a apoyar el equipo Olimpia Yo creo que vienen de diferentes ciudades Está tirando un gas azul, vamos a ver qué es eso ¿Sabe? ¿Sabe? ¡Vamos! ¿Qué quieres? ¿Quién va a ganar? ¿Por cuánto? 2 a 0 2 a 0 dice 2 a 0 está pronosticando Bueno, de este lado del estadio se van cambiando los colores Uno comienza a ver más amarillo y negro Los colores de Real España ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Gracias! Tortillas Suaves Se ve que hay mucha seguridad, miren las cantidad de policías ¡Sabe! ¡Mira! ¡Están buenos churros! ¿Cuánto vale? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un choripán Sí ¿Calapeño? Sí Cuéntanos de ese choripán, ¿cómo es? Llevan chorizo, chimichurri, pechuga, pamata, aderezo Eso no es un hot dog, es un choripán Vamos a probarlo Antes del partido Vamos a probarlo ¡Qué picante! ¡Algana la máquina! ¡Algana la máquina! ¡Algana la máquina! ¡Algana la máquina! Se ve que hay muchas mujeres que vienen también Aquí cerca, pegado al estadio Hay un food truck park Ahí vende bastante comida de todos tipos Así que caminando dos minutos Bastante opciones de comida aquí afuera Algo pasó Está corriendo la gente Y van los militares hacia... ¿Qué será que pasó? Vamos a seguirlo ¿Está para allá? ¿Está para allá? ¿Cuál es palabra? No es el caso Vamos para allá Vamos para allá Bueno, parece que fue una herida de pala Yo creo que había un tiroteo ahorita Y alguien de la barra de Olimpia fue baleado Por un tiro Eso es lo que me dijeron Estoy un poco asustado, pero vamos a ver cómo va la cosa Así me habían dicho que eso iba a ser un poco loco hoy Pero no me imaginé que iba a ser tan loco Tenemos que irnos porque hay gas ¿Hay gas? ¿Hay gas? ¿Lacrime? ¿Cómo es el gas? Lagrimógena ¿Qué? Lagrimógena Hay que irnos porque aquí hay mucho gas Y a los ojos hay que irnos Aquí no se puede estar ¡Claro! No son tiroteos porteros Vamos Dos personas ya baleadas Súperamente Vuelva, vuelva Cierran esos portones ¿Este lado está bien loco? No No Cuidado Este lado está muy loco Este lado no se puede estar Este lado está bien Está bien Estamos ahí Aquí dice que es normal eso Que estando tiros antiguos Aquí estamos en Honduras Estamos fuentes, estamos en Navidad Estamos en Navidad Estamos en Navidad Pero esas dos personas que esto le llevaron al hospital Pero me duelen los ojos Me duelen los ojos Aquí les duelen los ojos Hay que ir al otro lado Hay que ir al otro lado ¡Ah! Eso está muy loco Me habían dicho que esto iba a ser bien loco Mira los ojos Todos rojos No me había esperado eso Gas Eso está muy intenso aquí Yo creo que había un enfrentamiento entre las dos barras Está muy loco Está muy loco aquí en Honduras Hoy Siete pegaron en la ultra ¿Le dieron tiros? Siete, uno va acá y el otro acá Siete tiros ¿Siete? ¿Los dos barras están peleando? Sí Pero los mismos policías tienen la culpa porque los deja pasar Santísimo Eso está muy loco Mira estos gas que mueren los ojos Echate agua Echate agua Echate agua Echate agua los ojos ¡Góvenes! Muchas gracias ¡Aprende todos los ojos habilitados también! ¡Para que todos los ojos te tengo! Aquí vengo con un seguidor Que lleva la misma camisa de Honduras Siempre creemos en la hacha Aunque nunca ganamos el cuatro años Tal vez sí Atrás de nosotros Están agarrándose otra vez las dos barras Mirándose fuertes Están muy peligrosas Alguien en silla de ruedas huyendo A mí me está dando miedo a entrar Vámonos Ya viene la gente huyendo ¿Qué pasa aquí? ¿Sol este? ¿Dónde es eso? ¿Esto qué es? ¿Sol? Sur ¿Allá? Bueno está... ¿Eso es sangre o pintura? Sangre Pintura Que ríe la del señor Vámonos No hombre Eso está muy loco Es un campo de batalla Escuchamos cuatro tiros otra vez Es la tercera vez que están dando tiros en vivo No hombre Este partido está loco Está loco El partido chino Está loco Está loco El partido chino Eso está demasiado intenso para mí Vamos a buscar nuestra entrada Otra vez Tenemos un problema Porque Erika sin saber nunca ha entrado a un estadio Compró boletos de la mera barra de uno de los equipos Y nosotros no somos de ningún equipo Pero se está metiendo en problemas Mi peor Fernando tiene una camisa blanca Y yo creo que estamos entrando al lado del equipo amarillo Vamos a ver qué pasa Vámonos Ok, estamos queriendo entrar al sur este Pero se ve que hay problemas atrás de nosotros No sé si hay un enfrentamiento entre los barras o de militares Con los de la Real España No sé cómo vamos a poder entrar nosotros Mi compañero aquí tiene camisa blanca ¿Hay problema entrar con camisa blanca? No, porque a ti te conocen Ah bueno Eres famoso en los barras Bueno, vámonos Hay que confiar en los seguidores Aquí la entrada, el sur este Sí Sol este Sol este ¿Puedo entrar? Aquí tenemos una oscura Los blancos no están queriendo pasar Aquí está mi camisa Solo con camisa Una camiseta Cualquier oscura Ok, miren Tenemos un problema Porque estos muchachos y mi asistente Fernando Vienen con camisa blanca Y no dejan entrar por problemas de barras Entonces vamos a buscar otra camisa Bueno, acabamos de comprar una camisa Por 200 lempiras de un muchacho Porque no está dejando entrar a Fernando Por tener camisa blanca, color de Olimpia Entonces vamos a intentar entrar con esta camisa de otro color ¿Cómo se siente Erika? En toda esta acción que estamos viviendo Es una locura esto Yo voy a tomar que me fallamos ya Ya no quiere entrar Erika, te asustaba Pero vamos a ver que nos pasa Otra ambulancia, son 3 ya Ok, acabamos de llegar a nuestra entrada Aquí el sureste Andábamos perdidos por más de 2 horas Hemos visto un poco de todo aquí en este estadio Pero vamos a buscar comida, es lo más importante ¿Cuánto valen los hot dogs? 30 30 lempiras Está muy buena la oferta Me duele la oferta Gracias Mira Hot dog Aquí del estadio Tiene un nombre El hot dog cero El hot dog cero Estamos donde el hot dog cero Aquí grande 30 lempiras es una gran oferta Eso es para darnos la energía que necesitamos Si acaso tenemos que correr Huyendo Bien grande Oiga No me cabe No me cabe Está muy grande ¿Quién va a ganar hoy entre los dos equipos? ¿Cómo es el pronóstico? España ¿Por cuántos goles, amigo? Te voy a dar la luce El bujo El bujo El bujo Suerte Suerte a los aficionados de Real España Bueno ya vamos a ver que tenemos aquí en la entrada Loco chilo Loco Loco Loco, ¿qué es eso? Loco 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 ¿Cuánto crees? El campeón Loco 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 Ahorita vamos por las 13 13 veces A penales le vamos a ganar a los chocos Ok, gracias Bueno, ahorita vamos a entrar Una hora y media antes del comienzo del partido Estamos en el sector del sur este Si? Esta es la mano Este lado es para España 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 Se ve que aquí en este estadio Un lado es para un equipo El otro lado es para la barra del otro equipo Para nosotros que estamos apoyando Japón Aquí estamos neutral Si? 2 a 1 2 a 1 Dice? Bueno, la gente dice 2 a 1 Ganamos Ganamos Vamos a ganar Campeones 3 3 goles dicen Ya son 12 veces campeón este equipo amarillo Que se llama Red España Y si gana otra vez son 13 veces campeón Si Mira la bandera Llegamos a la entrada Grandes sustos afuera Pero ya estamos Yo creo que estamos más seguros Aquí adentro Porque allá afuera es demasiado loco Hay muy loco afuera Amigo le tejemos Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Él está el mandante de la semilla de frente Bueno, entramos Al estadio bien loco Aquí hay de todo Bueno, vamos a comprar Cuánto vale amiga? 120 ¿Me sale rápido o tarda? Sale rápido De carne asada Eso ya Gracias Aquí estamos con mi amiga Iris Que nos acaba de traer una carne asada ¿Cuántos años lleva el restaurante? Varios años Varios años Varios años ya? Si No pierde ni un partido me imagino, verdad? No Se lo come dentro de la tortilla Vamos a probar la carne asada aquí del estadio Iris Muy bueno Tajadas Mira la salsita Lleva frijolitos Queso Encurtido Un poco de todo Vamos a probar con los frijolitos Está bueno, está muy bueno Aquí estamos con Iris ¿A qué hora se levantan ustedes para comenzar el día con la comida? Temprano Se prepara todo temprano Temprano va Hola, baleadas Sí ¿Cuánto vale amiga? 20 años en el día Está bueno Está bueno Deme dos sin queso No No, no Nada de lácteos No, nada de lácteos Aquí estamos con Doña Larren Que nos acaba de traer dos baleadas bien calientes Aquí de San Pedro Sola, miren ¿Cuántos años lleva haciendo baleadas usted? Tengo 30, desde los 13 años Casi 20 años Ciego Sí Antes de que yo olvide Mira la encurtido que me acaba de echar Bueno, usted no pierde ni un partido me imagino Ni un partido Estuve con usted en el olímpico El partido de la selección con la chuleta Es verdad Oiga mi amiga me sirvió comida en el estadio olímpico Ahorita está dándome baleadas aquí en el estadio Marazán Vamos a ver que dice la baleada ¡Mmm! 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 ¡Muy bueno! ¡Mmm! 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 ¿Cuál es su nombre? Héctor Tacho Gracias Reconocido por Chele Papa Aquí estamos con Chele Papa Don Héctor ¿Cuántos años lleva perfeccionando este arte? Aquí en el estadio llevo 16 años 16 años Oiga Fui el pionero de traer la papa aquí en el estadio Los primeros 16 años Vamos a ver que tal el sabor Papita frita con la organiza ¡Muy rico! El que ha venido al estadio me conoce por el grito que uno ya lo sabe Es el ¡Hey! ¡Mire que rica la papa! Las papas Eso asusta a cualquiera Ese pergueo que arma de afuera es normal eso? Es normal Todos los partidos? Todos los partidos es normal Qué loco aquí Aquí en Honduras es muy loco ¡Mmm! Bueno vamos a entrar! No sé que es eso Eso está muy loco Wow! Está muy lleno Real, 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 real ¡Suscríbete al canal! 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 ya viene comenzando ya como le fue el primer tiempo fue intenso pero hay que meterle ganas y alma hay que cuidar la camiseta algún cambio que tiene que hacer el entrenador no se que los haga los cambios lo mas pronto posible porque en otros partidos los hace bien bueno sigue 0-0 comenzamos el segundo tiempo vamos a ver que pasa eso amigo cuanto vale? si gracias cuanto vale? me da descuento entonces? me da descuento broma Alejandro y cuantos años lleva vendiendo nieve? 36 años sin leche usted previsto a un viejo mío en el estadio olímpico el día del partido de las elecciones el también vendió esto? si yo soy papá el me habló de la carreta que usted lo hizo? si el papá del muchacho que entrevistamos me vendió un nieve muy rico allá en el estadio olímpico ahora con el papá estamos comiendo nieve 36 años perfeccionando este nieve uno sin eso ¿dónde es? ¿dónde es? vamos vamos llegue ahí está aquí le abominan los nieve muchas gracias saludos a sus hijos que están viendo este video quizás saludos a mis hijos que están viendo ¿me entiendes? Alejandro Hernández desde Choloma eso gracias saludos a todos de Choloma saludos bueno vamos a probar el famoso nieve del señor que lleva 36 años perfeccionando que rico se ve mucha miel me echó bastante miel mira eso va a ser muy rico vamos a ver qué helado está muy bueno está muy bueno bueno acá va el de Goliatra Olympia ahora 1-0 el partido globalmente 3-0 se puede ver la desesperación de los fans de aquí de España bueno falta unos minutos todavía pero ya hay afición de Real España ya yendose yo creo que ya han perdido la fe decepcionados con pocos minutos es muy difícil para que ellos puedan empatar vamos a ver qué pasa bueno finalizó el partido ganó Olympia acá está la gente los jugadores festejando en la cancha Olympia quedó campeón 2021 ahora es el reto más complicado vamos a ver si podemos llegar bien al carro ya que puede ser karma otro problema ahora está pasando ahora está pasando la gente está corriendo qué pasa? qué pasa? la policía la policía nacional nos está vaciando cuatro más no son cuatro meses es normal son cuatro meses es normal es normal ya los ojos no me aguantan es normal vamos Fernando vamos Fernando este perdiado va eso chicos aquí hay mujeres niños aquí hay de todo Erika Erika ahí andan armando algo está tirando cosas están tirando cosas estoy mucho cuidado ¿cómo podemos salir de aquí? queremos salir de aquí aquí no hay salida para abajo para abajo ¿dónde está la salida? para arriba para arriba para arriba venga amigo venga 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 vámonos 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 agárrate la camiseta agárrate la camiseta entonces todo bien eso no podemos salir no hay no hay no hay no hay vamos a salir vamos a salir vamos a salir por acá mira yo si bueno qué manera de venir a grupo no me lo está loco la policía está loca la policía está loca la policía está loca la policía está loca te voy a tirar acá ¿dónde está la salida? allá oh ya los ojos vamos ya vamos a salir ¿a dónde está la salida? ok no tenemos salida porque aquí hay mucho gas bueno vamos a ver si podemos llegar bien al carro porque espero que no armen problemas entre las dos barras ya que miran los ojos ya ya está muy loco baña pija baña pija no pudimos salir allá afuera está horrible no tenemos salida aquí estamos arrinconados aquí está feo bueno se bajó un poco el gas lagrimógica vamos a ver si podemos llegar bien al carro estoy un poco preocupado si las dos barras se unen va a haber problemas entre ellos dos entonces tenemos que caminar un poco rápido aquí yo miro todo el mundo un poco preocupado los ojos todos llorosos pero ahí vamos Ericka ¿quién te hizo llorar? ¿cuál hombre? el humo sí estamos llorando no nunca más ¿el Japón? sí, Japón ¿qué? ya no sé mira los ojos de Ericka algún hombre le rompió el corazón seguro España es campeón el próximo año el próximo año sí la otra oportunidad España este año perdió a ver 2022 que pasa hay que tener esperanza estamos bien gaseados pero ya vamos eso es algo muy normal puedes imaginar las señoras que venden baleadas las personas que venden el pollo adentro aguantan eso cada partido dicen es una locura eso bueno vamos a caminar un poco rápido porque viene gente de todos lados de las diferentes barras antes de que se armen un vergueo vamos a irnos rápido para salirnos vivos ¿de dónde vienen? de Stigalapa de Stigalapa ¿cómo se siente que ganaron ustedes campeones? campeones una vez más felices ahora ya para la casa sí son aficion de olimpia que vienen de Stigalapa hoy son campeones Felicidades buen partido gracias gracias bueno ahorita estamos acercando el carro ya viene toda la gente Honduras Chile Honduras vamos a buscar el carro no sabemos dónde parquemos el carro vamos a ver si lo encontramos Erika recuerda dónde? aquí creemos que el carro está por aquí en la esquina vamos a ver si queda aquí de verdad eh chino cheque cheque entonces te conozco en las redes y soy David Rodríguez te quiero he visto todos los sectores te aprecio bueno aquí se ve que las personas ya están saliendo tranquilamente del estadio ya que ya terminó y ahorita estamos buscando el carro aquí saludando saludos saludos amigos de Japón adiós viva el olimpia los campeones ganaron felicidades campeones cuatro veces campeones el único en Honduras cuatro veces campeón el único en Honduras dice nuestro compañero hay que llegar rápido no queremos tardar mucho en llegar al carro porque puede ser que arman problemas entre las dos barras como he visto en tele ya hemos visto un poco de todo hoy ya nos han gaseado muchas marihuana en el estadio hemos visto tiroteos hemos visto de todo eso fue una de las experiencias más extremas que he visto en Honduras aquí en Honduras todo es loco muy loco pero aquí estamos porque me encanta Honduras felicidades a todos bueno aquí en la zona viva en San Pedro Sula está armando una gran caravana los de olimpia celebrando como locos celebrando como locos allá allá se retompa ahorita el olimpio bueno ahorita estamos en el boulevard aquí de San Pedro Sula en la zona viva está haciendo armando un carnaval los de olimpia vamos a ver que dice el ambiente que locura el ambiente aquí 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 hay mucha fiesta en San Pedro Sula hoy mira la gente es muy alegre la gente hoy si esta muy alegre eso es muy loco wow esa gente esta muy alegre si no si no que onda que onda que onda como estamos allá hay bastante locura oiga vamos 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 a cruzar aquí hay mucha visión de olimpia en todos lados aquí de San Pedro Sula aquí bueno ya encontramos el carro terminó la caravana terminó un gran partido ambos equipos jugaron muy bien pero olimpia quedó campeón este año en Honduras hoy miramos un poco de todo pero aquí estamos disfrutamos un día aquí en Honduras muchas gracias por ver el video de hoy adios goodbye y sayonara a a nos o